Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron El amor existe Pero a tu lado encontré nada más que dinero Los billetes compraban flores, pero no te quiero Dice que no fui la mejor, cometí un error quien no lo ha hecho Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea Cuídala porque otro va a llegar A otro le va a gustar Se irán de vacaciones Las selfies por montones, algo te va a molestar Cuando la veas Mucho más buena Y creas que es por él, pero no es la verdad Por si solita no me falta na' Mientele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores Lo creo que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Yo y yo fuimos uno, no hacemos el ayuno antes del desayuno Fumábamos la boca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganas ninguno Si me preguntas, nadie te me culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, porfa no me interrumpas Si te hice algo malo, entonces discúlpame Lo hago porque soy feliz El mundo no gira por ti El mundo no gira por ti Cuídala porque otro va a llegar A otro le va a gustar Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Algo te va a molestar cuando la veas Pa' que yo vea Es que es verdad estoy mucho más buena Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Si ganas de vacaciones Las selfies por montones Algo te va a molestar cuando la veas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Queda de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu celo Mamacita Bebé yo te conozco también Sé que fue pa' darme celo Algo que No te diré quién pero Llorando por mí te dijeron Por mí te dijeron